Estamos saliendo por el domingo, eh, eh, vamos, vamos, eh, vamos Cuando la vi, me enamoré, me enamoré como la vez primera Calida Flor es un bombón y su recordación la primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos verdes, mi corazón a un cautivar Ey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso Vamos los super amigos con el domingo, eh, vamos, vamos Acá estoy trabajando, ven que hay que trabajar para estar bien el domingo Ayer pasé por su balcón y le esperé como la vez primera Ayer me habló, me dio una flor y su recuerdo es una primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos verdes, mi corazón a un cautivar Ey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso Ayer pasé por su balcón y le esperé como la vez primera Ayer me habló, me dio una flor y su recuerdo es una primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos verdes, mi corazón a un cautivar Ey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso Por favor, por favor, por favor, tú, muchacha, hammer, que una estrella